¡Suscríbete al canal! Nada por el estilo. Por cierto, leveando, como estaba la cuba pirita, me he encontrado con la líder, porque soy así de imbécil, y al final, pues, bueno, he hecho un evento muy chiquitín, que no he hecho nada, es simplemente hablar con ella. Vale, eh, podríamos combatir contra los peques, pero voy a ir directamente, por cierto. Ya sé que me tenéis que estar escuchando como el puto culo, pero estoy usando ahora el micrófono de los cascos, ¿vale, chicos? Hasta nuevo aviso, no os preocupéis que voy a intentar arreglarlo. Bien, vamos a ver, porque quiero que veáis lo randomizado que está. O sea, a un nivel, chicos, mirad qué tiene este macho. Lanza llamas. Sentencia, golpe de roca y viento de hielo. Lanza llamas un macho, tío. ¿The fuck? Evidentemente esto se continúa igual, porque como no, ha subido de nivel prácticamente y ha aprendido una mierda. Y, bueno, pues aquí tenéis este Zubat con ataque aéreo. Pues, estoy sigo apoyando encima a impresionar un Zubat bastante normal. Eh, voy directamente a por el líder, o sea, me va a dar exactamente igual. Hola, líder, ¿qué tal? Hola, ¿estás en el gimnasio, Pita? Yo soy Rocco, líder del gimnasio. Vale, vale, pensé que eras una líder. Como líder del gimnasio tengo que comprobar tu potencial habilidades y también le voy a poner a prueba a los pokémons que combaten contigo. ¡Vamos allá! Contra el primer líder del gimnasio, el señor Rocco. Vamos a empezar. Tenéis que estar escuchando el sonido, seguramente, ¿vale? Por fin ya tenemos sonido. Vale, un Igli Puff. Está muy bien, está muy bien. Vamos con Golpe Roca, ¿de acuerdo? Yo creo que ese Machop debe poder contra un Igli Puff, o sea, mátalo de un hit o déjalo tiritando. ¿Lo mata de un hit? Es que es un Igli Puff, o sea, es una mierda. Vale, vamos, para adelante. ¿Un Jolteon? ¿Mr. Satan puede? Sí, vamos con Mr. Satan. ¡Uff! Un Jolteon, tete. Dejando de ver una cosa. Mmm, 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 mmm. Pokémons. Quiero ver el estado. Un momento, en datos. Vale, en movimientos vemos que Roca afilada tiene 100 de daño, 80 de precisión, 50 y 80. Vamos con Roca afilada a full, pero no me gustan nada los ataques de roca porque fallan. Quizá me la deba jugar con... No, no. Vamos con Roca afilada a ver que tienes el Jolteon. Testarazo. Testarazo. Cuidado. Vale. Venga, va. Vamos para allá. Se ha hecho daño a sí mismo. Perfecto. Vamos con Roca afilada. No falles, no falles, no falles. Vale, vamos otra vez con Roca afilada. Si me haces testarazo otra vez, chicos, lo que podemos hacer, ¿vale? Es hacer desenrollar a full. Se ha hecho daño. Vamos, Roca afilada. Sí, bien, 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 Mr. Satan. Roca afilada y lo mata. Golpe crítico. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ya sé que me... Ya sé que estoy pasado de... Vale, una Roselia. Vamos con Wolf. Vamos con Wolf. Bien, bien, vamos bien. Ya sé que me he pasado de nivel, pero no voy a aplicar la norma de los niveles en este Nudlock. ¿Vale? Ok, no, hasta ahí bien. ¿Por qué ponía Roselia? Ah... ¿De what? Vale, ok, vamos con... No sé qué hacerle. Creo que un atacadario puede matar a ese Cashform, ¿eh? Me la voy a jugar con un atacadario. Hace girobola. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuidado. Vale, vale. No ha hecho nada. Vale, cargamos el ataque aéreo. Está rodeado. Vuelve Cashform a atacar. Dole, filo. Por favor, Wolf. ¡Wolf! 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 Vamos a hacer una estrategia, chicos. ¿Qué? Vale, vamos con sentencia. Se volverá tipo normal. Vale, vamos con sentencia. Se volverá tipo normal. Otro, lo filo. ¡Una puta! Por favor, macho. ¡Macho! ¡Dios! ¡Dios! Mata a ese Cashform, por favor. ¡Mátalo! Mata a ese Cashform. Te lo pido. Mata a ese Cash... Vamos con la Arbitar. No puedo hacer otra cosa. Vamos con la Arbitar. ¡Madre mía! ¡Un Cashform! ¡Un Cashform, tíos! O sea... ¿What? Vale, ok. A ese poción, locura. Podemos ir... Podemos ir a muerte. Podemos ir a muerte. Vamos con rocafilada. Vamos con rocafilada. Hace gilobola. Cuidado. Cuidado, chicos. No, 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 no. Dale, por favor, a Arbitar. ¿Vale? Vale, la ferrocafilada. Y... ¡Sí, señor! ¡Otro crítico! ¡Otro crítico! ¿The fuck? ¿Esto es real, tíos? ¿Esto es jodidamente real? O sea... Mr. Satan ha hecho... Dos críticos, tío. Increíble. No tengo palabras para describir esto, señores. No tengo palabras para describir esto. Sí, señor. Sí, señor, joder. Sí, señor. Sacándose la churra a un nivel curiosísimo. Vale, ok. ¿Qué me das? MT76. ¿Qué es eso? Tramparrocas. No contienes tamparrocas. No, no contienes tamparrocas, ¿verdad? ¿Qué contienes? ¿Qué contienes? ¿Contienes? ¡Brecha negra! ¡Brecha negra! Pues ok. Vamos para abajo en su casa o el trabajo. Vamos a curarnos. ¿Vale? Y no sé dónde tengo que ir exactamente ahora. Creo que tengo que ir para la izquierda. Vale, ese Zubat está muerto. Acuérdate, Luis. Ney, ya cuérdate. Vale. Dejamos a Zubat y... Debería cazar pokémons. Debería cazar pokémons urgentemente. O sea, otro muerto. ¿En serio? No me lo puedo creer. Es que no puede ser. ¿Qué ha pasado, tíos? Ese doble filo era del Averno. O sea, del bendito Averno. Me ha metido un doble filo y me ha mandado. Pero dices, venga, a tomar por el culo. Joder, tetes. Vale, ok. Vamos a continuar para adelante. Aquí arriba nos capturamos. Pero me gustaría saber si por la derecha... Vale, por la derecha ya directamente nada. O sea, nothing. Nothing de plastics. Vamos a ir por esta derecha. Nada. Esta derecha... Nada de nada. Quizás por arriba. O sea... Por aquí. A ver un momento. ¿Veis lo que os digo? Como está randomizado. Está totalmente randomizado. Vale, nada. Un Larvitar. Vamos a ir rápido. A ver qué es. Un Turwig. No estaría mal coger un Turwig ahora. Dios, tío. Que son dos pasos. Vale. No puedo ir por ahí, ¿no? Necesito la bici. Necesito la bici. Vale, a ver un momento. Ruta pirita. Vale, ok. Pues vamos a ir hacia la izquierda. Que creo que es lo que nos toca. Sí. Seguramente sí. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre al llegar aquí? Vale. ¡Eh! Vaya, Roselia. Tenemos la medalla del gimnasio. El siguiente gimnasio que reparte medallas es la ciudad. Betusta, ¿no? Pues el caso es que me fui a rotación. Siento que sin bici de ahí no pasas. Pero mira, ya metí algunos combates. Aquí tampoco perdí el tiempo. A ver, verdad. La ciudad jubiló. Siguiente parada. Medalla del gimnasio. Betusto. 10 segundos para mi despegue. 9. Pero ¿quién tiene tiempo de andar al cuento atrás? Vale. Pues vamos a seguir a este chico. Y creo que tengo que ir hacia arriba, ¿no? Me debería comprar unos repelentes. Porque creo que aquí ya capturamos. No hemos visto nada, ¿vale? ¿Qué the fuck? Aquí también hemos capturado. Vale. No creo que sea ningún tipo de problema esta mujer. Así que me saca un politoet que hacemos golpe roca. ¿He dicho golpe roca? Vale, politoet. Te has puesto un poco farroquito. Vale. Me vienes con... Vale, golpe roca. Y eliminamos a Segaron sin ningún tipo de problema. Ese macho tiene un nivel... O sea, un... Un ratio de nivel. Hola, Taria. ¿Qué tal? Vale. Nos vamos de aquí. No pasa nada. En serio. Me voy a comprar repelentes. O sea... ¿The fuck? No sé por qué he pensado que me iba a sacar un Roselia. De verdad. Se me ha ido la pila. Pero bien. Vale. Vamos a venir por aquí. En teoría creo que es para arriba. ¿Vale? ¡Hola! Gente. Ah, Roselia. Tienes el don de la oportunidad. Estos villanos tienen diciendo tonterías escandosas y no puedo soportarlo. Si no les vuelvo en modales, por favor. Oh, profesor Pokémon. Por lo que lo he vuelvo en tontería tan difícil. Lo dirigimos a usted exclusivamente como hombres de negocios. Solo le pedimos que nos facilite los resultados de sus investigaciones. A cambio, nos comprometemos a no causarle un daño atrozo a su llenante. Qué bien. Unetanil. Echamos contra estos tipos. Vale. Vamos para allá, chicos. Creo que es un combate doble. Puede ser. Combate doble. Qué bien, ¿no? Vale. Yo creo que ese Stelix puede pillar mucho de un golpe roca. ¿Vale? Vamos a hacerle... Es que no me gusta tocar. Voy a hacer un lanzallamas, pero por aquello que dice voy a probar, ¿sabes? Vale. Se ha dormido. Vamos a hacerle otro lanzallamas. Con un macho P. Lanzallamas. ¿Qué os parece? Vale. Ya está. Y fuera. 300 puntitos que ganamos. Y perfecto. Bastante facilito el combate. Nos lo deja alternativa. No sé qué. Bla, 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 bla. Es para ese par de... Se hacen llamar equipo galaxia. Cuando los Pokémon evolucionan parece liberar algún tipo de energía. Sin embargo, creo que no es una energía mística que no podemos controlar. Pero parece que el equipo Galaxi está buscando la forma de usarla. En lo que caso te felicito, Roselia. Combates muy bien. Ahora que te he visto, comprenderás todo. Eticción, decisión correcta. La Pokédex te he visto, Roselia. Me cago en la puta. Dejar mi indicación y el 20% están ligadas. Hala. Seguí trabajando en nuestra Pokédex, Roselia. Bien. Voy a ir a curarme. Oh, esto ha estado muy bien. Porque es muy excelente. Oh, perdona. Pero me he presentado. Soy de Jubilio TV. Quiero otra cosa para permitirme este combate tan emocionante. Caja, corazón. ¿En serio? Mira, vete de aquí. Gracias. Muchas gracias. Vamos a coger y vamos a curarnos, ¿vale? Ok, vamos para allá. No sé por qué aquí el Fast Forward va como el fucking culo. Así que vamos a curarnos. Y me gustaría poder cazar algún Pokémon antes de... De todo. O sea, antes absolutamente de todo, por favor. No tenemos la bici y eso no me gusta. Debería poder conseguir de alguna manera la bici. No estoy seguro cómo. Vamos a ir para arriba. Vamos a ir a por esos de allí. ¿Vale? Debería comprar repelentes. Sí. Debería comprarlos porque, de hecho, ya hemos capturado en esta ruta. Y también hemos capturado en la cueva de arriba. O sea, vaya puta mierda. Hemos capturado en todos lados. Vale, vamos a ver si por lo menos podemos pasar de ruta. Vale, a ver. Un Machi Corp, Corp, Corp. Aquí capturamos el Zubat, ¿os acordáis? Vamos a hacer golpe roca. Y yo creo que la siguiente es una ruta en la que no hemos capturado. Un 204. Creo que esta ruta sí que pertenece a una ruta que hemos capturado. No me vas a ver. No me vas a ver. Vas a girar ya. Va, venga, vamos a pelear. Va, pesada. Vale, un Looptis que... Hacemos un golpe roca. Probar. Nivel 17. Está subiendo mucho el nivel. Vamos con Mr. Satan. ¿Vale? Vaya, hombre. Vaya. Un Roca afilada podrá con él. Perfectamente. Sí, sí, sí. Vamos a pillar este ítem de aquí. ¿Vale? Y es un directo. Directo te lo voy a dar yo. Esto creo que pertenece a la misma ruta. En teoría que la que hay aquí abajo, ¿no? O sea, pertenece a la misma. Es la 204. Vamos a ver un momento el mapa. A ver, cerrar bolsa. Directo. Mapa. Dejadme ver un momento el mapa. Y en teoría... Ruta 204. Esta aquí la 105. Esa donde tenemos que subir es... Vale, pues otro combate. Perfecto. Vale, ok. Aquí ya hemos capturado, así que no vale para nada. Hola, bombas. No, ¿qué tal? ¿Lanzallamas y fuera? Sí, señor. Vale, mía. Ese macho con lanzallamas. Un Slowbro. Vamos a continuar con Eric. Aunque no me mola nada. Voy a hacerle un golpe roca. Que evidentemente no es muy eficaz. Qué imbécil que soy. Vale, vamos a hacerle un Sentencia. A ver qué tal. Bueno, vale. Sentencia. Sentencia. Eliminamos ese Slowbro. ¿Vale? Un poquito duro ese Slowbro. Voy a cambiar de Pokémon. Vale, hay un combate doble ahí. Y no me gusta un pelo. Aún así, por si acaso, vamos a cambiar aquí perfectamente. Y creo que podemos sudar de ellas como de la mierda. Bien, vale, vale. Aroma Flor. Vale, aquí esto es ruta nueva y no tenemos caña ni siquiera para explicar. Necesito capturar un Pokémon. Sea como sea. Voy a pasarme por la tienda antes de ir a hacer tonterías. Y vamos a ver porque no sé muy bien. Vale, ok. Hola, ¿qué tal? Pokeballs. No me vendes... En serio. Really, nigga. Vale, dame repelentes. No sé, dame quizás... No me das repelentes, ¿sabes? Dime que tengo Pokeballs, por lo menos. A ver, tabla fuerte, antihielo. Pokeball tengo 15. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dame repelentes. Carta... Carta foresta, navaya y maya, vaya. No me voy a comprar repelentes. Voy a ir a full. ¿Esto es zona de captura? Sí, ¿no? No es zona de captura. No, no. Vale, a ver por la derecha. Ruta 105. Aquí es ruta nueva, por lo tanto, es Pokémon nuevo. Eh, puedes ir a buscar a mi papá. No sé qué, no sé cuánto. Vale, pero yo quiero... A mí me da igual. Vale. Primer Pokémon de ruta. De hecho, es Valle Eólico, así que esto es doble ruta. Primer Pokémon de la ruta de Valle Eólico, chicos. Que es una mierda, ¿eh? Vale, vale. No. Ok, pero, 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 pero. Vamos a cambiar. A Eólico, por si tiene algún ataque de agua. Vale, eh, ¿qué te puedo hacer? Si la lanzallamas te quitará poco, ¿verdad? Te quita una mierda, de hecho. El Tense tampoco te quitará mucho. Deduzco. Y captúrate por Dios. ¡Captúrate por Dios! No. Cuidado, cuidado. Vamos a cambiar a Mishetan. Vale. Tiene muy buenos ataques, ¿eh? Vamos con Pokéball. No me jodas. Vamos con Pokéball. Vamos con Pokéball. Vamos con Pokéball. Vamos con Pokéball. Bien, bien, bien. Bien, te has capturado. Bien. Vamos a llamarle Lino, ¿de acuerdo? Lino. Sí, Lino. Me acuerdo de ti. Vamos a llamarle Lino. Y lo siento, Wolf. Has vuelto a morir. Otra vez. Otra vez. Tenemos una manita que no está nada mal. ¿Vale? Y vamos a continuar para adelante con los de Alicante. Me gustaría hacer lo que viene ahora el evento y dejarlo estar... No. Podemos hacer un poco más, ¿eh? Podemos hacer un poquito más, si queréis. Vamos a coger y vamos a guardar, chicos. Que ya va tocando. ¿Vale? Vale. Perfecto. Sí. Ahí está. Muy bien. Nos tiramos para adelante. Y vamos a ver qué nos depara, ¿no? Tenemos ese humanite. Que bueno, vale. Sí. A ver qué es lo que tiene ese humanite. Eh... Bien. Tienes una muy buena defensa, para no variar. Machada. Puño fuego y golpe cuerpo. ¡Yeah! No está del todo mal, ¿eh? Voy a mover a Lino delante. Para que pegue un poco de experiencia de aquello y qué tal. ¿Vale? Y quién sabe. A lo mejor nos viene bien. Vamos a ver qué... El equipo se está llevando a cabo. Y me tiró a ciensele. Le pongo que me todo. Aquí no pasas. Para que si me tiró, tenemos no sé qué florido. Estoy usando... No es asunto tuyo. Vale, tenemos que ir al... Al de este ólico. Pues vamos aquí. Vamos para allá. Vamos para el baile ólico, por favor. Aquí hay un ítem. ¿Qué es? Mudaconcha. ¿Cómo? Mudaconcha. ¿Me dejas ver que es mudaconcha? El combate a esta concha es echada. Sirve para que un Pokémon se cambie por otro que no esté combatiendo. Vale. Y si te ocurre acercarte a la puerta. Tengo orden de no dejar pasar a nadie que pertenezca. Y claro, no puedo admitir. Así que tendrás que luchar por ello. Vale. Perfecto. Pues luchamos. Ahí lo da, tío. No tengo nada para vencerte, ¿verdad? No con este. Pero sí con Mr. Satan. Vamos con Mr. Satan. Y me hace el sustituto. Vamos con Rocafilada. Pensaba que me estaba a punto de vacilar. O sea... Por un momento he querido que me estaba a punto de vacilar. No me jodas. Click, clack. Vale. Voy a curarme porque... Es que me cago en... Me cago en... Me cago en... O sea... Va a ser una locura esta serie, chicos. Va a ser una sobenara locura. Un hero dactil con sustituto. O sea... What the fuck. Vale. Fuck them, bitches. Fuck them. Vale. Vamos para adelante. Joder, hermanos. Joder. Vale. Vamos para allá. A ver qué pasa. Está cerrada por dentro. Vale. Perdonad. Tenía que entrar aquí. Que no lo he visto. Vamos a ver. No quiero oír nada más. Dame la miel. Haz lo que te decimos. Equipo Galaxia quiere esa miel. La necesitamos para atraer a hordas y hordas de Pokémon. Vale. Eh. Aquí hay un testigo. ¿Qué hacemos? Lo último que quitamos es que alguien vaya a pedir ayuda. Así que es una solución simple. Tenemos que cerrarle la boca. Pues vale. Ok. Vamos para allá. ¿Qué me sacas? ¡Pum! Un Gasly. Vale. Un Gasly que le puedo hacer un Puño Fuego. A ver qué tal. Vale. Pues hazme 70 golpes. Estímulo. Nada. Puño Fuego. He dicho Puño Fuego. Vale. Ok. Pues vencemos a un Gasly. No sé qué me ha dicho. Ojo. Cuidado con un Macujita. De hecho no tenemos nada para vencerle. Niem. 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 Vamos con Eric. ¿Vale? Que haga un cuchillado. Todas metas las cuchilladas. Yo te hago un lanzallamas. No te hago nada. Da igual. Lanzallamas otra vez. Y vencemos a ese Macujita. Nivel 10. ¿Ha aprendido maldición? Increíble, tío. Increíble. Vale. Que tenga su compañero. Que me saca un... ¡Pum! Dolor agudo de ano. ¿Qué dices? The fuck. Fijaos. No tiene tipo maldición. Vale. Aquí podemos ir con mi Satan. Con mi Satan porque es el top, top one. ¿Ves amoroso? The fuck. Vamos con el... Vamos con Eric. Vamos con Sentencia. Vale. Vamos con El... ¡Vamos con la Baja. Vamos con el... Vamos con el... ¡Gracias! 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 ¿Qué diablos es esto? O sea, chicos... Esta serie va a acabar pronto, creo yo O sea... ¿Qué? Un inferrate... Tenía besa amoroso Un inferrate con besa amoroso Un inferrate con cola ferrea ¡Vamos a necesitar capturar Pokémon! ¿Qué tal, chicos? Pues entonces, hasta aquí El capítulo 1 No tengo palabras Así que, chicos... Chao Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suprita!